Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation aquí en tu espacio Conéctate con TFKM, muy bien estamos aquí conectados tanto en Instagram como en Facebook y espero todos hayan pasado un excelente fin de semana aquí iniciando con nuestra canción del programa Conéctate con TFKM y agradecemos a todos por su sintonía todas las semanas Bueno, ya pasó el 4 de julio, muchas personas ya volvieron a sus trabajos, ya se acabaron estas cortas vacaciones y bueno vamos a empezar una nueva semana laboral productiva, que todos espero tengan una excelente semana que todos sus objetivos se cumplen al finalizar la semana y como siempre les digo si hay algo que les falta no quiere decir que tuvieron una mala semana sino que es posible que el enfoque lo estén colocando de otra manera pero no es imposible, no es imposible y van a poder lograrlo Asimismo nosotros les queremos recordar que estamos a 26 días exactamente oficialmente del evento Operation Back to School el cual estamos trabajando arduamente con todo nuestro equipo en todos los detalles para que sea un día inolvidable como siempre ya estamos trabajando con los grupos que nos van a hacer el entretenimiento los talentos locales que van a estar aquí animando y también queremos agradecer a todas esas empresas que ya nos han confirmado que ya nos han dicho, estamos aquí, estamos apoyándolos y vamos a darle otra mano para toda esa comunidad el día 4 de agosto parece que el tiempo volara, ya nos queda menos de un mes, somos 26 días donde hay mucho todavía que ajustar, hay muchas cosas que hacer y sobre todo lo más importante y la meta es poder llegar a comprar esas 3.000 mochilas con útiles escolares es un compromiso muy grande el cual nunca lo hemos dejado fuera en todos los años gracias a usted, empresario, dueño de una empresa pequeña, mediana, grande que no importa qué tamaño sea su empresa lo importante es que usted está uniéndose a una buena causa y adicionalmente a eso estamos dándole las gracias de otros medios ¿cómo hace otros medios? siempre les hemos hablado de que a todas estas empresas y empresarios que nos apoyan no solamente en el evento del Back to School sino a través del año completo nosotros les retribuimos en agradecerles ¿cómo? refiriéndole a clientes dándole ese toque a su negocio que necesita porque aunque usted no lo crea esto que usted invierte, que esto dona aunque sea algo que le salga de corazón también tenemos en cuenta que tiene que la comunidad agradecerle a usted siempre le hemos recalcado a todas las personas que nos escuchan que usted apoya a esas empresas que ven que apoyan a causas como las de nosotros y que gracias a ustedes nuevamente les digo hemos crecido muchísimo estamos creciendo muchísimo más y sobre todo estamos llegando a partes que no nos imaginábamos nunca poder llegar hemos recibido tantas llamadas de tantos lugares no solamente de aquí de Miami sino del sur de la Florida y de los Estados Unidos de personas interesadas en lo que nosotros hacemos porque el impacto que estamos haciendo en la comunidad es increíble así que vamos a seguir creciendo vamos a seguir enfocándonos pero también le pedimos a usted que nos mantenga esa confianza de todos estos años de estos casi 10 años que llevamos en labor y que se ponga más fuerte todavía el compromiso que usted tiene por su comunidad y que nosotros tenemos por usted les quiero recordar también que pueden seguir inscribiéndose en nuestra página web para el evento o simplemente llamándonos a la línea alternativa que hemos abierto gracias al alto volumen de llamadas que hemos tenido tanto en la radio como en nuestras transmisiones aquí en vivo todos los días y en nuestras transmisiones radiales en AM y FM y hemos abierto una línea como les digo el 305-767-0083 y queremos invitarlos nuevamente es posible que usted escuche todos estos mensajes servicios productos de nuestros colaboradores y nosotros queremos que usted si necesita de pronto una cita con el abogado de inmigración si usted necesita una información del seguro médico de los seguros de las opciones que tenemos de seguro con nuestros afiliados si usted de pronto en el momento los llama a ellos y no encuentra por el horario o algo así no encuentra hacer el contacto con ellos con muchísimo gusto nosotros le vamos a dar el seguimiento de esa llamada y hacer que un agente o el abogado o la persona encargada se conecte con usted pero lo importante es darle el servicio así que este número es súper importante el 305-767-0083 en todo lo que usted necesite ya sea si está inscrito para las becas ya sea si está inscrito para los otros programas que nosotros tenemos de educación para los jóvenes o si necesita que alguno de nuestros afiliados colaboradores le dé una asistencia inmediata nos puede llamar con mucho gusto porque de eso se trata que los servicios que ellos ofrecen que son súper recomendados por nosotros estén de una vez aquí para usted a su servicio a su disponibilidad también quiero recordarles que todos estos todas las ediciones de la revista recuerden que ya estamos en la edición número 94 que ya está online la puede leer desde la edición número 1 hasta la última edición que es esta 94 en el www.tfkmfoundation.org nuestra página web es súper completa en la página web usted encuentra desde todo lo que nosotros hacemos en la radio los horarios como también en el home page es decir en la página principal cuando usted abre la página usted va a poder hacer click en los logos de nuestros afiliados de los que les estaba comentando de los que apoyan nuestra labor si necesita saber cualquier información ya sea de las universidades ya sea del abogado de inmigración ya sea de cualquier asistencia legal que necesite o también de todo lo que tenga que ver con seguros de salud usted puede ir también a nuestro sitio web darle click al logo de la empresa donde usted esté interesada y puede ver todos los servicios que ellos tienen para ofrecerle y por supuesto nuestro teléfono 305-767-0083 está disponible para usted para asesorarlo y para llevarlo al especialista correcto y a la hora que usted lo necesita bueno hablando del tema de todas las personas que nos están apoyando hoy queríamos tocar un tema que hablamos hace como 2-3 semanas en la radio de por qué es importante usted tener un seguro de salud y hacerse un chequeo anual definitivamente la enfermedad usted no la puede planificar usted no sabe en qué momento desafortunadamente le llega una enfermedad pero usted sí puede planificar lo que es tener un seguro de salud prevenir y poder enfrentar esa situación con las mejores herramientas cuando se le presenta ¿por qué es importante la prevención? la prevención es la mejor medicina definitivamente de ahí es la importancia de que usted se haga un chequeo médico anual para que conserve su salud siempre hay enfermedades como hemos visto que si se detectan en las primeras etapas puede salvar la vida de esa persona y los índices de mortalidad pueden ser mínimos hemos visto que gracias a todos estos avances comunicaciones y todo lo que se han hecho se ha salvado muchas vidas de las mujeres que han pasado por el cáncer de mama por una detección temprana y así es con todas las enfermedades que existen y a lo que todos nosotros estamos expuestos muchas personas saben que deberían hacerse un chequeo anual o sea por lo menos un chequeo médico al año si usted es una persona que no le gusta ir mucho al médico pero al año hay que hacerse uno pero la mayoría de las personas no lo hace simplemente cuando se sienten mal es que van a recurrir a hacerse un chequeo anual por dos razones una porque no cuenten con un seguro médico u otro porque simplemente les da miedo el enfrentarse a la realidad y eso es muy común porque el ser humano todos queremos enfrentar la realidad de una manera diferente no queremos aceptar que de pronto estamos pasando por una situación difícil pero hay que pedir ayuda hay que decir yo necesito ayuda y sobre todo de los que la pueden dar también otra razón de las personas que dicen que no tienen un seguro médico por cualquier razón recuerden que hay alternativas como nos decían nuestros amigos de CR en las transmisiones radiales que los vamos a tener nuevamente esta semana que no hay necesidad de pronto si usted no califica para un seguro médico de seguro médico hay planes de descuento o planes que le hacen usted que pueda tener acceso a un médico primario para poder hacerse algo tan simple como un chequeo anual si te sometes a los exámenes anuales como habla el artículo que estamos aquí resumiendo un poquito un artículo que va a estar en la edición en número 95 que es la de agosto dice que se puede establecer la diferencia entre prevenir o lamentar definitivamente y que puede llevar a tu médico también a intuir la situación que por un sencillo tratamiento se puede corregir o evitar algo peor una situación que se lleve un caso muy sonado o bueno una situación muy normal son estos exámenes que se están haciendo de temperatura sobre todo nosotras en las mujeres que detectan hasta 5 o 6 años de un cáncer entonces imagínense que usted pueda saber que usted pueda tener la probabilidad de que usted pueda tener cáncer y que puede evitar o tener un tratamiento repentino para que pueda evitarlo entonces hay que tener todas esas fichas o esas cartas sobre la mesa para poder tener una mejor vida una vida más serena una vida más tranquila y sobre todo no tener la cabeza de que me siento algo tendré una enfermedad terminal me duele la cabeza que me estará pasando todo eso se puede prevenir si nosotros nos enfocamos en que hay que hacerlo necesitamos un seguro necesitamos un chequeo y sobre todo necesitamos llamar al experto para que nos pueda asesorar también uno de los beneficios de tener un chequeo anual es que además se pueden evitar estas enfermedades estas enfermedades que son silenciosas y que no manifiestan síntomas porque hay enfermedades que simplemente usted se siente bien y de pronto usted va a hacerse un chequeo y wow tiene la enfermedad y que podrían pasar por inadvertidas también hay muchas enfermedades que nos ocurren a nosotros las mujeres que son súper silenciosas también y que debemos ir y chequearnos y todos esos síntomas de alerta hablarlos hablarlos y decir yo creo que me está pasando esto con quien puedo ir también queremos decirles que todas estas personas que se están inscribiendo en el evento yo quiero hacer siempre énfasis en esto que compartan nuestra publicación oficial del flyer la publicación oficial de nosotros del flyer es un flyer azul que dice agosto 4 arriba operation back to school le voy a decir que me lo pasen uno por acá esta es la publicación oficial que nosotros tenemos en todas las redes sociales este flyer que usted va a ver aquí es el que va a ver en instagram el que va a ver en facebook el que está en el website y también puede aquí las personas que están en instagram y las personas que están aquí en facebook para que puedan ver el flyer que está oficialmente es posible que en la otra cara usted va a ver el idioma de español pero este es el que está oficialmente en todas las redes sociales que lo compartan y agradecemos que cualquier duda que tengan siempre nos llamen hoy nos han llamado muchísimas personas que están interesadas en participar en el evento y muy contentas se han ido al colgar la llamada porque no hay una registración previa ¿por qué? porque gracias a Dios tenemos 3.000 mochilas es lo que queremos llegar a tener tenemos una gran parte pero necesitamos muchos fondos todavía y de su ayuda para que poder llegar a ese término de 3.000 mochilas pero no hay que registrarse no hay que traer ningún documento oficial para poder beneficiarse con una mochila lo único que nosotros le pedimos a todos los padres es que el niño tiene que estar presente para poder ayudar la otra ayuda que nosotros hacemos en otros países pues no tiene absolutamente nada que ver con el evento que se hace aquí en el condado pero sí es importante que sepa que también nosotros llegamos a otras áreas muy necesitadas en otras áreas de no solo de los Estados Unidos sino de Latinoamérica y Centroamérica también quiero agradecer a Avenger International Christian Academy que recuerden que la beca está todavía activa la beca del diploma de High School el número de teléfono donde usted puede llamar vamos a conseguirlo por aquí es el 305-792-8242 es una beca completa para el diploma de High School no importa la edad que usted tenga no importa en el idioma que usted lo quiera aprender hay más de 20 maneras de que usted pueda hacer ese examen y obtener su diploma de High School y lo más importante de una escuela 100% acreditada por SACS es un diploma que usted va a poder utilizar en cualquier centro estudiantil acreditado y le va a poder servir para usted continuar con una carrera completa gracias a Avenger International Christian Academy y TFKM Foundation también le quiero recordar que si usted necesita una asesoría en inmigración cualquier tema de inmigración puede llamar al abogado que participa con nosotros en los programas el abogado Nicolás Aguado de Aguado Immigration también lo puede seguir en sus redes sociales como Aguado Immigration Firm les vamos a dejar también estos tags de las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram y en nuestro canal de YouTube también queremos que usted sepa que usted además de que encuentra toda esa información en las redes sociales usted puede ver más de mil videos que tenemos en nuestro canal de YouTube hay muchas personas que no saben que todo eso está tanto en nuestro sitio web como en nuestro canal de YouTube desde el primer programa que hicimos en el año 2016 así que si usted quiere ver toda esa documentación que tenemos todos esos temas interesantes que hemos tratado esas personalidades que hemos entrevistado puede visitarnos en nuestro canal de YouTube simplemente va al sitio web y le da click al enlace del logo de YouTube y puede ir a ver todos los programas desde el año 2016 nos sentimos muy orgullosos de decir que tenemos más de mil programas no es fácil hacerlo pero con la ayuda de ustedes y de este gran equipo de trabajo que tenemos nosotros nada es imposible bueno también les quiero recordar que si usted también quiere donar no solamente si tiene una empresa sino que quiere patrocinar a 2, 3, 4 niños puede hacerlo llamándonos a nuestro número de teléfono 305-767-0083 o pueden ingresar en el sitio web en el enlace donde dice donate donde hay un circulito donde hay un como un libro que dice puedes donar acá ahí usted puede donar desde 10 dólares desde un dólar todo lo que usted quiera para que pueda ayudar a un niño a regresar a clase con lo que necesita bueno esto es la edición de ahora definitivamente cada edición es súper especial tiene unos temas increíbles de salud tiene también temas legales tiene temas de todos estos temas que usted puede disfrutar y compartir con todos nosotros les recuerdo también el número de teléfono de nuestros colaboradores de CR en Search Group ellos están localizados a lo largo de todo el sur de la Florida también están en Puerto Rico pero la oficina que está aquí en Miami localizada está en el 2671 Northwest 28 calle en la ciudad de Miami y el número de teléfono es el 786-533-0150 lo puede seguir también en las redes sociales en Facebook como CR Insurance y si quiere ir a su sitio web vaya al sitio de tfkmfoundation.org y le da click al enlace donde dice CR Insurance CR Insurance bueno también les quiero decir que si necesitan cualquier evento cualquier evento que usted quiera que sea el evento de sus sueños que usted lo tenga en su cabeza y quiera que así queja tiene que llamar al número de teléfono que le estamos compartiendo aquí en las redes sociales que le voy a dejar y está en la página número 11 de nuestra edición número 94-305-767-0083 y puede preguntar por el Dr. Uber para que pueda usted guiarle en todo lo que tenga que ver con entretenimiento es importante toda esta información que usted se la grabe en la cabeza y si no se la grabe vuelva a ver el video compartí el video y vamos a terminar con una frase tres linecitas que les voy a leer de un artículo cortesía de la pastora Emilia Ponce del Centro Cristiano Adonai en la página 14 y dice así simplemente simplemente hoy decido tomar el mando de mi vida reconociendo que todo lo que salga de mí llegará a mí y que solo de mí dependen mis acciones mis reacciones y mis resultados cada día es una oportunidad para entender que empezamos a ser felices cuando tomamos el control de nuestra vida es mi decisión y también espero que sea la tuya les enviamos un saludo a todas esas personas que están saludándonos en las redes sociales no alcanzamos a ver a todos ellos pero en Instagram y en Facebook aquí tengo algunos que me han anotado la chef Marilín Villa Alfredo Pineda Doris Bolaños y como nos comenta aquí la chef allí estaremos como todos los años en el evento y claro que sí apoyándonos en todo lo que nosotros hacemos como desde hace muchísimos años agradecemos su constancia su perseverancia y sobre todo la oportunidad que nos dan a nosotros de hacer un cambio real en la comunidad bueno es todo lo que les quería decir el día de hoy mañana volveremos con mucha más información y sintonizanos el miércoles a las 5 de la tarde porque definitivamente será otro programa que no te quieras perder que tengan todos excelente tarde y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas las 8 de la tarde las 5 de la tarde las 6 de la tarde y nos vemos la tarde y nos vemos